Hagan lo que quieran, no es la agenda prioritaria para el gobierno de las provincias, pero el cálculo es ese, cuántos son y si no van a votar, si no están obligados, nada, no sé lo que quieran. Bueno, la discusión ahora no solamente por ratificar el financiamiento universitario, sino por el inicio del debate por el presupuesto 2025, en donde hay un recorte muy importante de los solicitados por el Consejo de la Comisión.